¿Qué haces con esta lluvia y el manglar de tus mejillas? ¿O con el suave vacío de tu beso que me llama pidiendo que me aleje? ¿A dónde vamos cuando no quedan pasos? ¿Cómo volar cuando se acaba el cielo? ¿Cómo nadar en tu desierto pecho si están tus manos mirándome un deseo y vienen sucios tus ojos a tocar? ¿Qué haces con esta lluvia?